Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Aumento de emergencias jubilados, 250.000 pesos. La pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y los diferentes intentos políticos de solucionarla. Están en el centro análisis del Congreso por la aprobación del Mega DNU de 1000A, ya que sería la nueva fórmula de movilidad lo que impide que se apruebe el megadecreto. Quedate hasta el final para conocer cuáles son las diferentes propuestas para solucionarle el problema a los jubilados. Los jubilados son los mayores perdedores del proceso de deterioro económico que venimos viviendo durante los últimos, por lo menos 6 años. Lo primero que corresponde, en la emergencia, es otorgar ya mismo un aumento de emergencias sobre los haberes de diciembre a todas las jubilaciones, no solo a las mínimas, e ir recomponiendo rápidamente, en un plazo no mayor a 6 meses, los haberes jubilatorios. Este aumento debe financiarlo el Tesoro Nacional y en forma suplementaria el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que no debe ser liquidado. Y también deben pagarse las miles de sentencias firmes favorables a los jubilados, porque no se cumple con la ley que obliga al pago dentro de los 120 días. Así opinó, en nota periodística con Clarín, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, quien sostiene que, según un informe publicado por el estudio de Guillermo Jauregui, tan solo en los últimos dos años, la pérdida para los jubilados frente a la inflación alcanza a 60 puntos, que es el doble de lo que perdieron los salarios. Hay que plantear la recomposición del haber y la refundación del sistema previsional sobre nuevas bases, pero eso no puede hacerse si en el medio se abandona a millones de personas en una situación de empobrecimiento irremediable. A todo esto, insiste Semino, hay que sumar el impacto de las medidas que viene tomando el gobierno actual desde que asumió. Con una devaluación inmensa y una inflación que en diciembre cerró en 25,5%, los jubilados pensionados y personas con discapacidad cobraron en enero lo mismo que en diciembre. Si tomamos como referencia la última canasta básica de los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en octubre del año pasado, vemos una canasta de necesidades básicas de 313.185 pesos, frente a una jubilación mínima de 118.450 pesos. La canasta básica era 2,6 veces más alta que la mínima. Hoy posiblemente sería más del triple. Mientras tanto, el gobierno de Milley analiza la suba de jubilaciones por inflación mensual. La discusión está en si se arranca el esquema con la inflación de diciembre o de enero. La oposición dialoguista insiste en que si no se garantiza movilidad igual a la suba de precios, no aceptará que se suspenda la movilidad actual. El 86% de los más de 7 millones de haberes que liquidó ANSES en diciembre, fueron con un monto menor a los 200.000 pesos, incluyendo el bono de emergencia de 55.000 pesos que se pagó en enero. Si bien hemos visto discusiones políticas que son chicanas, nadie puede negar que hay una situación de emergencia y que los jubilados, sin lugar a dudas, son los primeros en ser afectados. Hay una situación innegable de emergencia previsional, subraya el especialista Adrián Trócoli. En el año, el índice de precios al consumidor aumentó 211% y la movilidad 110,9%, lo que significa una pérdida real del 32,2%. Y si se toma desde el 2017, y se acumula el cambio de Macri, la suspensión de Alberto y la restauración de la fórmula vieja, la inflación fue del 2.989% y la movilidad del 1.411%, una pérdida del 51%, resume Trócoli. El punto en discusión es qué hacer ahora, en el marco de una emergencia y con el equilibrio fiscal innegociable, como ha repetido Javier Milley. Mientras tanto, el titular de la ANSES, el cordobés Osvaldo Giordano, encabeza un equipo de técnicos que tienen un diagnóstico más estructural sobre las falencias del sistema y cómo se podrían corregir. El problema es que los resultados de ese esquema se pueden ver, con suerte y según ellos, en 15 años. Si finalmente se aprueba una nueva ley de movilidad jubilatoria atada a precios, y teniendo en cuenta la inflación de los últimos dos meses, cabría esperar que este buscado aumento de emergencia sea de por lo menos el 60%. Con ese cálculo, la jubilación mínima pasaría de 105.713 pesos a 169.140 pesos, más un bono que se espera en 80.000 pesos. Se especula con unos 250.000 pesos de jubilación mínima. Aunque este monto se lograra, también hay que ver si la nueva ley contemplaría este aumento y bono para todos los jubilados o solo para los de la mínima. Contanos en los comentarios qué propuesta es la más indicada para los jubilados. Si esta información te pareció útil, por favor compartila y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.